¿Les parece? Ahora, yo no sé quién se ha ido a quejar que tiene hambre, pero acá lo único que se hace es comír en el... Diez minutos nada más, por favor. Mis amigos, dentro de lo que es la ley, este es uno de los puntos que poco conocen los ingenieros. Y es por eso que debemos prestar atención, porque estamos obligados a conocerlo. Y no es nada complicado, absolutamente. Han diseñado una norma muy simple, tal como está ahí, entendible, pero vamos a ver los contenidos, y los contenidos son muy prácticos. Ahora, ¿qué problema es el problema? Pues vamos a explicar, ¿no? Pero... Antes teníamos una ley de habilitaciones urbanas, y eso ha sido derogado. Ahora tenemos dentro de esta ley de edificaciones, las habilitaciones urbanas. Nos dice la norma... Por favor, si puedes apagarme esto. En todo procedimiento de habilitación urbana se podrá solicitar la autorización de ejecución de obras de la habilitación urbana con construcción simultánea. En todo procedimiento de habilitación urbana. En cualquier tipo puedo pedir la licencia de habilitación y a su vez también de construcción. Las habilitaciones urbanas que cumplen son cuatro tipos, ¿no? La habilitación urbana que cumple los requisitos de densidad, dimensiones, lotes normativos, de acuerdo a reglamentos nacionales, en ellas se podrá incluir la autorización para suscribir contratos de venta garantizada de lotes. O sea, esas habilitaciones son para vender lotes. Nada más. En este caso, los adquirientes de los lotes, o sea, el que compra el lote, podrá solicitar la licencia de edificación. O sea, hay un proyecto de habilitación urbana aprobado, yo compro un lote y puedo solicitar al municipio la licencia de edificación en mi lote. Una vez obtenida esta, o sea, la licencia, procederán a la construcción de manera simultánea con el avance de las obras de la habilitación. Interesante. Yo ya no espero que esté la habilitación terminada para que me dé mi lote y yo construir. No. Sobre todo, si hay habilitaciones por etapas, conforme se va habilitando, yo puedo ir construyendo. Acá el problema es un problema técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, ya compré mi lote, comenzaron a habilitar, están habilitando, yo quiero construir. ¿Con qué nivel voy a comenzar? ¿Qué referencias tengo de niveles para comenzar? No va a ser que cuando construya, después tenga que bajar a mi casa o subir, ¿no? Entonces, el problema técnico está en el nivel. Podemos tener diferentes tipos de soluciones, ¿no? Podemos ver si es que existe, por lo menos, lo que es el nivel de buzón o el de fondo de caja o los planos, digamos, de topografía. naturalmente, de que si la topografía es muy accidentada, va a ser más problema, ¿no? Pero si la topografía es más limpia, no va a tener ningún problema. ¿Cuál es el problema serio en este tipo? No se podrá efectuar modificaciones a los proyectos de habilitación urbana cuya licencia de habilitación incluye la autorización para suscribir contratos de venta garantizada. Porque se está garantizando que si el señor compró 8 por 20, le tienen que dar 8 por 20. Por eso no se puede modificar. Porque hay una garantía de por medio. Pero, mis amigos, colegas, la experiencia que nos enseña, una cosa es el plano y las condiciones del terreno, los sistemas que utilizamos muchas veces desajustan el proyecto. ¿Qué hacer en ese caso? Cuando, no por efecto de que yo quiera variar las áreas ni las medidas, sino por efectos mismos del trabajo, de la habilitación se me corrieron los lotes o no tengo las medidas exactas con las que se vendió. He afectado al que me compró. Sea en más o sea en menos, ya no es lo que él compró. Y a mí me han dado una garantía, alguien me ha garantizado que es el municipio para que eso se venda. Y a la hora de venderlo no puedo porque lo he modificado. ¿Cómo resolver eso? La única manera de resolver eso es que el que me compró me autorice a ejecutar esa modificación. Entonces ahí, como dice, guerra avisada, no mata gente, no se regulariza. Las modificaciones no podrán afectar ningún lote sobre el que se mantenga contrato de venta vigente. Para este efecto constituye requisito para la solicitud de modificación, cuando se quiera modificar, la presentación de los contratos suscritos a la fecha y la renuncia con firma legalizada a la suscripción de los nuevos contratos. O sea, el que compró se adecua. Ya renuncia a esto, ahora me adecuo a esto. Segundo, las habilitaciones urbanas con función simultánea de viviendas en las que el número, dimensiones, de lote por habilitar y tipo de vivienda edificar, se defina en el proyecto, o sea, en el proyecto vamos a definir, cuya finalidad sea la venta de viviendas. Acá era la venta de qué? De lotes. Acá era la venta de viviendas edificadas de acuerdo a los planos de arquitectura que se autoriza en conjunto con la habilitación urbana. Ah, ahí está pues ese truquito, ¿no? Hay una condición. Si yo quiero hacer un proceso, un proyecto de habilitación urbana con función simultánea para venta de viviendas, me está diciendo algo importante la norma. Estudiábamos ayer que son dos comisiones, ¿verdad? Una comisión por habilitaciones urbanas, que había CAPECO, inclusive, vimos eso, y la otra que era la comisión de edificaciones. La ley me dice que para que me aprueben este tipo de proyectos los tengo que juntar, no por separado. Los dos me aprueban el proyecto de la habilitación urbana con función simultánea de viviendas que autoriza en conjunto, o sea, los dos con la habilitación urbana. La licencia de edificación podrá ser solicitada por el propio habilitador urbano, porque él va a construir, o por quien tenga el derecho correspondiente obtenida, esta procederá de edificar de manera simultánea con el avance de las obras de habilitación. Esto es lo que normalmente el habilitador no lo tiza y construye. Ahí no hay mayor problema. Este tema, que es el que está acá, las habilitaciones urbanas con función simultánea de viviendas destinadas a vivienda temporal o vacacional, estas son justamente las que decíamos que muchas veces no requiere de pistas, no requiere de personas recreativas, en fin, en las que los contratos de venta de áreas de propiedad exclusiva deben incluir el tipo de vivienda a ser escultada. ¡Ah, caramba! Habla de propiedad exclusiva, quiere decir acá que si hay propiedad exclusiva tiene que haber propiedad común y yo explicaba en qué estriba en estos proyectos la propiedad común, la canchita de fulbito, la piscina, la canchita de frontón, ¿no? Todo eso es propiedad común pero los lotes son exclusivos. Esto es la característica propia de lo que se llama copropiedad. De conformidad con los planos de arquitectura que se autorizaron en conjunto con la habilitación urbana, la licencia de edificación podrá ser solicitada por los adquirientes de las áreas de propiedad exclusiva o por el propio habilitador. Obtenida esta, procederán a edificar de manera simultánea con el avance de las obras de la habilitación. las habilitaciones urbanas para fines no residenciales, industria, comercio, en fin, donde el propio habilitador o los adquirientes del otro podrán solicitar licencias de edificación. Obtenida esta, procederán a edificar de manera simultánea con el avance de las obras de habilitación urbana. O sea, ahí tenemos los cuatro modalidades que tenemos de habilitación urbana. Pero yo he dejado desprofesor el último párrafo. Leamos bien qué dice. No se permitirá la venta de lote para fines de autoconstrucción o autogestión. ¿Qué opinan de eso? O sea, no, no, ya no puedes autoconstruir, ya no puedes tener, no, autoconstrucción. O sea, por ley muere la autoconstrucción. Es serio. Serio no en el parte técnica, técnicamente no hay problema, pero no. El problema es otro. Permítame cinco minutos. Yo he discutido este tema desde este punto de vista. si esto se aplica en mi concepto personal, por si acaso, estamos atentando íntegramente contra nuestro patrimonio histórico. Definitivamente. nosotros provenimos de una cultura, la cultura inca, que se desarrolló en toda América. ¿Verdad? ¿Y cómo se desarrolló? Los incas contrataron la mica, el Aini, la acción popular. era el trabajo comunal. Y por eso se desarrollaron en toda América. y esto dice eso ya no más. Eso es un principio desde un punto de vista llamemos histórico, ¿no? Es nuestro legado histórico que simplemente desaparece. Ese es mi punto de vista, por si acaso. Hay veces que no conocemos circunstancias, los civiles que hemos recorrido el país, tal vez nos ha pasado muchas cosas, y podemos apreciar lo que estamos diciendo acá, ¿no? Pero hay circunstancias que a veces son de tipo personal que le suceden a uno en que no solamente lo hace recapacitar, sino pensar bien y tomar una posición. Cuando yo egresé a la universidad, les voy a robar solamente siete minutos y que lo que voy a comentar es algo hermoso, estaba a cero kilómetros, pues, ¿no? Recién salidito. Y me enviaron a un pueblecito que no figuraba en el mapa. Y cuando uno llega a esos pueblos, el ingeniero, el profesor y el cura es lo máximo, ¿no? En esos pueblos. cualquiera de ustedes da razón de eso, si es que hemos salido. Pero la gente de esos sitios tiene una idea muy particular del ingeniero, que es lo primerito que a mí me sorprendió. Y menos mal que me sucedió cuando era un chiquillo. Ellos creen que el ingeniero resuelve todo. Es decir, si ingeniero, él puede resolver cualquier problema, cualquier situación tiene que ser el ingeniero. pero llame al ingeniero. A mí me tocó algo muy especial. Tres de la mañana, cerca a cuatro mil metros de altura, luna llena, me tocan la puerta. Salgo, era un chico, tendría unos catorce años, ¿no? Y todo apregado, pues, un frío tremendo. Ingeniero, ingeniero, ayúdenme, ingeniero, ayúdenme, ingeniero, ¿qué pasa? Mi hermana está mal, mi hermana, ya que tendrá pues la hermana, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que ayudamos, pues, se aflazaba, me sacó un todo. Acá tengo la imagen cuando se abrió la puerta, mis amigos. Abren la puerta y encuentro que la señora, su hermana, estaba echada ahí, iba a dar a luz y me estaban esperando a mí para que yo le haga alumbrar. claro, la risa, pero pónganse mi pellejo cuando yo tenía pues 22 años, 23 años, pues, ¿no? Un chiquillo, no sabía pues, y ahí estaban pues las señoras, estaban las comadronas, ¿no? Y me miraban como decía, pues, ¿a qué hora? Pues, ¿no? Y yo, del frío que hacía, comencé a sudar. ¿Qué hago? Decía. Y toda la gente, había ahí pues, varias personas, ¿no? Me miraban como quien dice, pues, ¿y qué vas a hacer? Pues, yo no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hice yo fue, dice, traigan agua caliente, porque las películas, se veía esto, no sé para qué, pero pedí el agua caliente, pues, ¿no? Hasta que, bueno, se me ocurrió, pues, Dios me ayudó, pues, porque se me ocurrió, me acerqué, y la señora estaba aquí, se moría de dolor, pues, ah, y me acordé, pues, también, y dije, señora, tranquila, tranquila, puje, puje, lo único que yo sabía, de lo que había visto, pues, ¿no? La señora pujó, y pum, salió la criatura, y pum, la agarré yo. Uy, en el momento muy crítico, porque se me iba la criatura, estaba pues toda, yo decía, se me cae, se mata, me matan a mí, pues, ¿no? Yo no sabía, cómo hacer eso. Entonces, dije, el cordón musical, hay que cortar. Señora, alguna cosa, una tijera, cortarla como, ¿cómo le voy a cortar? Tengo que cortar. Yo no sabía, primero se anuda, se hace un nudo, y después se corta, si no se desangra, eso me enteré después. Entonces, la señora, pues, menos mal, la anudó, cortó, Y la criatura, que se me, guau, y se me cae. Entonces, ¿dónde el papá? El papá, donde estaba buscada, quería deshacerme del problema. Y el papá estaba detrás de la puerta, escondido. Venga, para acá le digo, está su hijo, está mi hijo, mi hijo, ya cuando se lo di, ¿no? Ese es el ingeniero, ahí. ¿No? Entonces, cualquier cosa puede pasar, y él tiene que resolver. Sobre todo los jóvenes, les digo, salgan, salgan. Es importante conocer el país. Llegaron de un pueblecito, que ustedes deben conocer, se llama Pacaritambo, en el Cusco. Geniero, ¿cuándo va? Que esto, que lo otro. Y ahí es donde tuve que conocer, algo que muy pocos peruanos conocen, el Tamputoco. Todavía todos ustedes están diciendo, Pacaritambo, me suena, me suena, me suena. Pero, ¿qué es el Tamputoco, mis amigos? El Tamputoco es la segunda leyenda, del imperio, donde salieron los hermanos, ayer, ¿no? Yo pensé que era mito, ahí estaba, hay una cuevita allí. Pero el tema es cuando yo llegué, a Pacaritambo, cinco de la tarde, día sábado, llamo al teniente gobernador, le digo, mañana, seis de la mañana, me comienza, usted me reúne la gente para trabajar. mañana no se puede ingeniero, ¿cómo que no se puede ingeniero? No se puede ingeniero ni por gusto. Usted me reúne en las seis, le digo, ingeniero, es que mañana tenemos ceremonia de ser bináculo. ¿Qué es eso? Yo pensé que era mito. No todos nosotros hemos hablado, hemos escuchado, el ser bináculo, y no se, pero no, para ellos es algo sagrado. Y yo, yo no creía, pues, hasta que vino el otro, sí me dijo ingeniero, mañana inserió en ese bináculo. Es que sí, es un matrimonio, ¿no? ¿Qué hago? Y me comentan lo siguiente. ¿Cómo es la relación de los chicos en esos sitios? Cuando el joven, la chica, el chico tiene ya cierta edad, tiene sus inquietudes. Vamos, por ejemplo, a bautizarlos, el Pancho y la Juana. ¿Qué hace el Pancho? El galanteo, pues, la Juana el coqueteo, ¿no? Pero hay una característica de las damas, todas usan sombrero, pero con una diferencia que las damas solteras tienen una flor en el sombrero, las casadas no. Entonces, ahí se sabe cuál es la mercadería que no se toca. Y hay mucho respeto. El Pancho, ¿cuál es el afán del Pancho? Yo no sabía, me comentan. En ese coqueteo de Etena, el afán es quitarle a la chica la flor del sombrero. Yo decía, ¿para qué? El ingeniero le quita la flor y se la pica. ¿Qué pasa? Que al otro día, el Pancho amanece en la puerta de la casa de la Juana. ¿Para qué? Para ver cómo sale. Si la Juana sale con su flor, nada que ver. Pero si la Juana sale sin la flor, entonces él va, le pone la flor que le quitó y se inicia su relación. Eso es ahí. ¿Y yo? Pueblo chico. Fiel no grande, ¿no? El rumrum. Uy, que la Juana con el Pancho. Hasta que ese rumrum llega a quién? A oídos del papá de la Juana y de los hermanos de la Juana. Donde lo encuentran al Pancho, así, literal, lo masacran. Lo masacran. Pancho sigue. Lo vuelven a encontrar, lo vuelven a masacrar. El papá del Pancho lo ve llegar a su hijo magullado, ya sabe lo que está pasando, pues porque él también ha pasado por eso, ¿no? Claro.